Cuando cae la noche, Córdoba despierta. Recorro las calles del centro. Esquivo autos, esquivo el ruido de la gran ciudad, pero lo que no puedo esquivar es ese ritmo pegadizo. Acá en Córdoba el cuarteto es mucho más que una pasión musical. En estas calles el cuarteto se vive como una religión. Y como cada religión tiene sus ritos y tiene su dios. Un dios pagano que atiende en Córdoba y que tiene nombre y apellido. Carlos Lamona Jiménez. Bienvenidos a Córdoba, la capital mundial del cuarteto. Bienvenidos a Diarios de Motoneta. ¡Despierta, corazón! Esta casa en el Cerro de las Rosas es la meca para los cuarteteros más devotos. ¿A qué hora sale la mona? Uno y media, dos menos fuertes. ¿Vos solamente venís a verlo salir? Sí, verlo salir, que me firmé un libro y sacame una foto con él. ¿Y qué es lo que más te gusta de la mona? Me gusta el corazón que tiene. ¿Más que la música? Más que la música. Nahuel, vamos a esperarlo juntos. Dale. Qué silencio, Nahuel. Nadie dice nada. Bueno, muchachos. Por rapidito. Bueno, vamos. Vamos. ¡Te hago, mona! ¡Chao, papá! Yo veo el sargento. ¿Vas a sargento? Sí, claro, vamos. Vamos con vos. Carlos Lamona Jiménez es uno de los artistas populares más rutilantes de la historia. Tiene 62 años, de los cuales ya pasó 46 arriba de los escenarios. Grabó 81 discos y lleva vendido más de 3 millones de placas. Pese a ese extenso récord, sigue cantando todos los fines de semana. Cumplo 46 años con la música. ¿Y este auto cuántos años cumple? ¿Hace cuánto que me lleva Carlos y tengo que probar los bailes? 16 años, hermano. ¿16? ¿16 años? Sí. Sí, pero estábate. Escúchame, pero tantos años de laburo y muchos no avanzantes, porque este auto cosa menos. A mí me gusta que me guíen, este porque me guíen, 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 me guíen. Lo más importante de todo es la gente, la gente. Si vos vienes a los pibes y chicas que tienen la cara mía tatuada en la espalda. Lo vi, lo vi. Ellos me llevan en la piel porque me quieren y yo también lo amo. Esta noche va a ser una fiesta, como lo hacemos todos los viernes. Pero vos vas todos los viernes, este mismo viaje lo hacés todos los viernes, todos los viernes del año. Son 400 viernes que tenemos hoy. ¿Qué? Dame. ¿Todo bien? Acá andamos, loco. ¿Vas al baile? ¡Más vale! ¿Cómo está? Está sin caldo la torre. Está bonaldi. ¿Cómo está? Cha, papá, nos vemos, amigo. Cha, mi vida. Es como tomar de la misma copa, ¿no? Compartir con la gente, ¿no? Sí, todo. No se puede negar, ¿no? No. No se puede negar, nada. Pero sobre todo, gente, 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 es la popular. El baile de la Sargento Cabral es como la misa de los viernes. Además de ser el más popular, es el de más convocatoria. Se celebra todos los viernes desde hace ocho años y reúne a miles de fanáticos de todas las edades. Abo Cárgara. Esto es solución fisiológica. Claro. Va para la nariz, para que venga por la garganta y se halla y los gallos. Es como para afinar el instrumento, digamos. Sí. Y esto es miel. ¿Miel calientita? Con un poquito de alcohol y eso, se calienta la garganta. Entonces, calienta. Está calientito. Próbalo. Es una alegría trabajar con tu familia, ¿no? Con tu hijo, ¿cómo no va a ser una alegría? Somos reamigos, somos amigos. Sí, sí, sí. La parte de ser padre e hijo y somos compañeros de trabajo y amigos. Mola, nosotros te queremos agradecer porque este es la catedral del puerteto, pero ¿sabés qué? Quería saber de dónde era cada una de las personas que está hoy acá. ¿Vos podés interpretar de dónde es cada uno de ellos? Llevante la mano, a ver. Mola, decíme más o menos. Queda una zona aquí, ¿no? Los bailes de la mona son una fiesta pública e íntima a la vez. Por eso es una costumbre de siempre en Córdoba que las quinceañeras dejen por un rato sus fiestas para ir a bailar el vals con la mona. Quince años feliz, quince años feliz. Que la vida pinta un corazón y crezca en ti el amor. Que la vida pinta un corazón y crezca en ti el amor. De dónde vengo, quién soy, cómo fui, nadie me dobló el codo. A los 17 años perdí a mi papá, yo podría haber sido ladrón, choro, cualquier cosa. ¿Y qué te salvo? Esto me salvo. ¿Qué te salvo cuando te dicen? Esto me salvo. Falta. Falta. Es Fernando, ya lo que quieres, ya te genera la carita.